En cuanto a los vehículos pesados que en horas del día transitan por cualquier calle de la ciudad, provocando trancones especialmente en el sector céntrico y el mercado público, el coordinador de movilidad y tránsito dijo que se vienen analizando medidas para contrarrestar este inconveniente. Para evitar todo lo que es la parte histórica que está en parte de conservación, nos lo aplica el código en el artículo 105 en el parágrafo 3 donde dice que ninguna zona que sea céntrica y protegida históricamente puede tener vehículos pesados transitando por esas áreas. Vamos a dejarle unos horarios para que ellos puedan hacer los cargues y descargues, pero sí vamos a tratar de sacar todos esos vehículos pesados acá. Otra cosa que queremos de pronto proyectar es mirar a ver si el servicio público, empezamos otra vez a tratar de conquistarlo a que llegue a la terminal, sabemos de las dificultades que tenemos con la informalidad y todo eso, pero hay que tratar de empezar a hacer los aportes, por eso hablamos de los aportes, que las empresas empiecen también a ayudarnos, bien sea o a descender los pasajeros allá o a ascenderlos, con el fin de empezar a descongestionar, porque nosotros aproximadamente estamos manejando un promedio de unos 700 vehículos de servicio público entrando a la zona céntrica de la ciudad a recoger o a dejar pasajeros. Este tipo de medidas se aplicarán próximamente con el fin de descongestionar la zona céntrica de Ocaña y las vías alternas, como también el mercado público, aseguró el Coordinador de Movilidad y Tránsito, Juan Carlos Acosta.